El Recón de la Cooperación no es más que una oficina, en principio virtual, que lo que pretende es acercar a los colegiados todas aquellas ayudas necesarias para cada vez que van a desarrollar y llevar a cabo algún tipo de proyecto de cooperación, pues poder tener aquí los recursos necesarios y la información para así poder hacerlo de forma efectiva y sin gran cantidad de complicaciones. Me va a dirigir a todos aquellos médicos cooperantes que se embarcan tanto por primera vez, que tienen que realizar numerosos trámites y que en principio puede resultar bastante tedioso y complejo, y también a los colegiados que ya llevan haciendo cooperación desde hace un montón de años, para que puedan mostrar al resto de la colegiación esta tarea que llevan haciendo de forma altruista año tras año y que es por muchos de nosotros desconocida. El facultativo hoy día lo que tiene es una falta de conexión con la gente que sabe de este tipo de temas y hay mucha gente que quiere hacerlo y no sabe qué hacer para poder hacerlo. Y lo que buscamos es facilitar a los médicos información en ese sentido, en el que hay muchas organizaciones que necesitan profesionales para hacer determinadas labores y que no sabe cómo contactar con esos profesionales. Y hay profesionales que están deseando hacer cooperación y que no saben con quién tienen que contactar para hacer esa labor también. Entonces trata de unir voluntades y facilitarle al médico todo ese tipo de situaciones. Toda la información que recogemos en el rincón de la cooperación, vamos a volcarla en el Consejo Andaluz de Colegio de Médicos, que tiene un apartado específico para la cooperación sevillana. Entonces, mediante este formato que viene también recogido a nivel de las diferentes provincias, pretendemos crear una red de cooperación. La cooperación para el facultativo es el sumum de su madurez y de su concienciación como profesional. Es una experiencia vital, algo que te carga las pilas, algo que debiera ser una asignatura obligatoria para cualquier estudiante universitario de la medicina y es algo que hace que cambies la visión de muchas cosas. Todos los colegiados que estén interesados en contactar con nosotros y resolver cualquier duda respecto al tema de cooperación, puede hacerlo a través de la página web al correo electrónico de cooperación.comsevilla.es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!